Música Me he negado He derecho a verte Me siento cansado Siento que ya no puedo alcanzarte Siento que no estás aquí Yo pienso en ti Hace tiempo que debí saber La verdad es absurda verdad Tú deseas que no es más Que el odio que llevo Por dentro en este momento Mi descontento No quieres más que olvidarme Tú sabes que no lo vas a hacer Ya no vas a oír ni un momento más Algo sobre mí solo quedará de este recuerdo Este argumento Siento que no estás aquí Yo pienso en ti Sigo pensando Que hubiese pasado Si solo Pudieses saber De él Cuando me ahogaba Tú ya ni mirabas Ciego es tu ser Me he negado Me he negado El derecho a verte Me siento cansado Siento que ya no puedo alcanzarte Ya eres una más Solo en tu gloria vas Luces que brillan en Tu alrededor también Una ceniza Ni más En el pasado está Luces que brillan en Tu alrededor también Tu destino Sigo pensando En que hubiese pasado Si solo Pudieses saber De él Cuando me ahogaba Tú ya ni mirabas Ciego es tu ser Ciego es tu ser Ciego es tu ser